Se busca solución para luminaria baliza. Al anuncio han contestado los alumnos del grupo 526 del taller de diseño 1 de la Universitat Politècnica de València, con propuestas capaces de emocionar al tiempo que ambientar, caracterizadas por la sencillez de sus formas y llenas de color. Piezas que reúne la exposición que estos días puede visitarse en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Es la tercera vez que realizamos esta exposición y realmente lo que se trabaja es sobre una problemática que hay en la ciudad. Entonces este año hemos trabajado, hay que reconocer también que este año como temática en el 2015 ha sido el año de la luz internacional y a raíz de ese tema hemos trabajado sobre la contaminación lumínica. Luminarias que simulan un cielo estrellado, balizas inspiradas en la apertura de los pétalos de una flor, piezas hechas para colorear cualquier camino o senda. Tenemos balizas, por ejemplo, una baliza acuática, realmente cómo se trabaja con la luz dentro del agua, que es algo muy interesante. Tenemos balizas que realmente muy poéticas, que como sueñan un poco con la luz, la idea de paseo es algo que tiene que ser relajante, hasta balizas muy muy funcionales como una que realmente trabaja sobre los bordillos de la ciudad. Los productos aquí expuestos son el resultado de cuatro meses de trabajo. En ello se han tenido como premisas de partida, por un lado la eliminación de la posible contaminación lumínica que pudiera emitir la pieza, y por el otro la propuesta de nuevas soluciones de iluminación para la señalización de exteriores. Lo que intentamos nosotros es también diferenciarnos de lo que es el mercado. Quiere decir, por ejemplo, este año hemos hecho balizas, pero realmente queremos darle la vuelta a la idea de balizas. Quiere decir, balizas en el mercado hay un montón. Entonces tenemos que dar algo más. Entonces el sentimiento, más funcionalidades, un poco darle el plus al producto. Durante el proceso se han celebrado diversas sesiones en las que han participado ERCO y Santancole, dos destacadas entidades del sector de la iluminación. Nos ha ayudado un poco en la idea de cliente que te pide un producto. Y con el técnico del taller simulamos lo que es el fabricante, porque no todo lo que se diseña se puede fabricar. Sobre todo lo que intentamos un poco acercar a los estudiantes a esta realidad que hasta que no salen de la universidad no la conocen. Nosotros ya desde el principio intentamos darle estos conocimientos. La exposición Se busca solución para aluminaria baliza. Permanecerá abierta al público hasta el 5 de febrero en el Hall de la Escuela de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València.